Nuestros paparazzi captaron hace unos días un momento incómodo entre Ben Affleck y Jennifer López, fueron vistos teniendo una conversación aparentemente tensa. Luego la situación se repitió antes de la alfombra roja de la premiere de la película The Mother, en la que una vez más parecía que estaban discutiendo. En nuevas fotos y videos Affleck y López se mostraron paseando por Beverly Hills en la subnegra del actor y director a principios de este mes. La estrella de Argo, que conducía, bajó la ventanilla y agitó las manos mientras hablaba aparentemente con dureza la nominada Igremi. El turista que tomó las fotos y los videos le contó al Daily Mail que Ben parecía frustrado o irritado mientras que Jennifer se veía tímida, y parecía un poco triste durante la acalorada charla. Hubo muchos gestos con las manos. Él estaba moviendo las manos hacia arriba y hacia abajo, y parecía acalorado. Abundó el testigo. El informante agregó que parecía más una discusión. Sin embargo, el medio especializado Page Six consultó a una fuente que conoce muy bien a Ben Mifer. «Puedes ver claramente que están teniendo una conversación y ella lo está escuchando. Es un narrador y puede animarse cuando habla», dijo. No está claro que él estaba diciendo a Affleck, de 50 años, a la multiguionista, con quien se casó el verano pasado, pero últimamente su relación parece muy poco amorosa. El miércoles la pareja fue captada teniendo un intercambio aparentemente frío antes de posar para las fotos en el estreno de su nueva película, The Mother. Ben parecía agitado mientras señalaba con el dedo a Flo, de 53 años, cuyas expresiones faciales indicaban que podrían haber tenido un desacuerdo. Pero con su experiencia consumada en la alfombra roja alzadida a posar formalmente desplegaron todo el da posible. Un lector de labios le dijo a Daily Mail que la pareja simplemente estaba discutiendo su posicionamiento para los ansiosos fotógrafos. La experta dijo que la cantante de Let's Get Loud pareció preguntarle al director de Air si su blusa escotada estaba mostrando demasiado, lo que lo llevó a responder que estaba bien. Después de colocarse en una pose conjunta, Affleck aparentemente le dijo a su esposa que se acercara a él antes de inclinarse hacia su oído y decir, «No te preocupes, cariño». López pareció responder, «Acércate a mí». Después de completar su serie de fotos, Ben se volvió hacia la actriz y aparentemente le comentó, «Somos nosotros, listo», antes de darle un beso y preguntarle si estaba bien. «Sí», pareció responder, y luego le dijo a su esposo que tenían que pasar por allí. El día anterior, los paparazzi obtuvieron un video de Affleck cerrando la puerta del auto de Jennifer después de un café. El momento se volvió viral, ya que los fanáticos calificaron al ganador del Oscar visiblemente irritado.